Osmel Sousa revela que no le interesa ser el siguiente eliminado Pues bueno chicos, pues como sabemos anteriormente Ya Osmel dijo que a él le interesa ya estar en la casa de los famosos Y pues sí, Osmel se le ven muy pocas ganas ya de estar ahí De estar como compitiendo, de nominar De seguir escuchando el recuarto agua, el recuarto sierra Y pues de que le arruinen su vida en pocas palabras Osmel mencionó claramente que él prefiere ya que no le indigen Y que no lo dejen más en la casa de los famosos Porque él tendría mucho gusto de irse y de estar criticando Obviamente a la materialista y a Fachi En nada más y nada menos que lo que sería El Zoom o a la misma vez cuando están en las galas Cuando están revelando su opinión de cuando salieron y todo eso Por eso menciono que Osmel ya le dijo así a la materialista Y que no le importa ser totalmente eliminado chicos Y todo esto se resume a que la materialista menciona Que ella quiere sentir el Zoom Sentir ese abrazo que te da el público Si se quiere la materialista Pero el caso aquí es que probablemente si la van a salvar Probablemente en segundo lugar Porque se ve que Diego sí le lleva un poco No digo que mucha Puede cambiar el día de mañana La votación y que se suba la materialista Como les digo Hay que esperar a ver qué sucede Y se ve intensa esta tabla de nominaciones Con todo lo que está sucediendo Pero yo sí espero que den una sorpresa Y que Osmel sería el eliminado Y sí lo veremos Como él dice en la semana número 10 Totalmente eliminado Ya lo predijo y lo pasó Recuerda suscribirte, compartir, darle like Para tener más contenido de la casa de los famosos Tercera Tancas Nos vemos en un próximo video Chao chao